Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo algunas de las ofertas que encontré en ShopRite. Lo primero que encontré fueron estos focos de luz de Sylvania. Están a $0.88. Son los de 60 voltios, creo. Por los dos, sería $1.76. Allí no tenía cupones, pero es un muy buen precio. Estos Maxwell House están de oferta $1.99. Utilicé un cupón que hay en una de las cajitas dispensadoras, un cupón Blinky de Stopping Shop. Y también utilicé un cupón que viene en la circular que decía que me iba a salir este café a $0.88. Después de utilizar los dos, yo solo pagué $0.63. El cilantro no tiene nada que ver. Está a $0.99. No hay cupones, no hay oferta, nada. Los espárragos están a $1.99 la libra. También tenía un cupón de $0.99 de la circular de ShopRite. Después de eso, era menos de media libra. Yo solo pagué $0.21 por esto, pero hay un robate de la aplicación Snap. O sea que esto me salió a $0.29 Money Maker. El tomate, creo que está a $1.49 la libra. Por esto, yo pagué $0.99. Hay un 20% de la aplicación Save & Start que me quitaría como $0.08, algo así. Estos cepillos de dientes GOM están a $0.99. En los dos sería $1.98. Hay un cupón que salió Octubre 5 de $1 en dos, haciéndolos a $0.98 o a $0.49 cada uno. Los productos hidratantes de labios de Blistex, estos de, yo hallé uno de mango, otro de limonada con mora, están a $0.88. Por los dos sería $1.76. Hay un cupón de $1 que salió en noviembre 9, $1 en la compra de dos, haciéndolos los dos a $0.76 o a $0.38 cada uno. Este Thermacure está a $1.24 de oferta. Había un cupón de $1.00. Si no está a Octubre 5, es Octubre 26 o en ambas fechas. A mí me parece haberlos visto en ambas fechas. No tengo mi librito de cupones. Pero al final yo terminé pagando $0.24 por esto. Aquí me dice que yo hoy he tenido un ahorro entre los cupones digitales y los cupones manufactureros de $22.53. Lo que yo pagué fue $5.37, pero después de los rebates de la aplicación Snap y de Saving Star, esta compra me salió a $4.79. Pues nada, los veo en un próximo video. Bendiciones y mucha suerte en sus compras. Bye.